Las películas han sido un medio de entretenimiento muy viejo, el cual evolucionó a lo largo de su existencia. En sus inicios solo se podían visualizar minutos, pero posteriormente dejó de ser lo que se consideraría como un afuato de movimiento y se convertiría en un arte revolucionario en su tiempo. En aquella época al menos se podían hacer cortometrajes y el cine aún era experimental. En unos años se demostró que se podían contar historias por este medio, el guión es lo que usted ha soñado que debe ser, la película es lo que usted termina, George Lucas, Forbes, 8 de agosto del 2015. Así empezaron los largometrajes a blanco y negro sin audio que se convirtieron en grandes clásicos, finalmente lo obtuvo pudiéndose sincronizar con lo mostrado en pantalla. Antes se realizara un experimento para darles color a los filmes, pero habían dos costosas formas, trabajando toda la cinta de un color o con más poco a poco. Esto cambió con la era del Technicolor, dejando grandes películas con esta técnica de coloreado que sorprendió a muchas personas por sus efectos especiales y fotografía nítida. A lo largo de su proceso escalonado se iba convirtiendo en la expresión artística más compleja ya que se implementó de manera masiva, logrando conseguir su poder adquisitivo creciente, creando un revuelo en las masas que a su vez contribuían a la expresión de éste, con la apresión de muchos directores quienes eran los encargados de expresar experiencias que enrequisieran la cultura del séptimo arte. Por circunstancias ajenas lo harían cambiar de rumbo. Por un lado, a partir de los años 50, la televisión comenzó a implantarse masivamente en los hogares. Muchos espectadores asuidos a la sala de cine preferían quedarse cómodamente en sus casas viendo películas antiguas y programas en la televisión. Como una alternativa a esta crisis, se inventó el cine de relieve. Fue una serie de películas experimentales que buscaban crear la sensación de tridimensionalidad. Para cumplir su objetivo, surgieron varios sistemas, como el Natural Vision o 3D, que se utilizó en la película V-Wanna Devil de 1952, Vitescope, Paravision, Estereocine y Heroscopio, los cuales requerían el uso de gafas polarizadas, motivo por el cual tuvieron que cederle el paso a otros sistemas, como el Cinerama, los Scopes, Vista Vision, Todasho, Tichirama, etc. Que sin ser auténticos sistemas tridimensionales, daban la sensación de profundidad. Poner en duda que el cine en relieve sea el cine de mañana es tan ingenuo como dudar del mañana en general. El cine en relieve, Sergei Einstein, recopilado en Libro de Textos y Manifiestos del Cines, Editorial Cátedra, 1989. La posibilidad de ver rollos en casa, más aún con la popularización del video, internet y últimamente las compañías de entretenimiento multimedia, han convertido el cine en un espectáculo doméstico. Tanto como la tecnología en este mundo ha progresado de una forma notable, el lenguaje cinematográfico también ha dado pasos a los géneros que comprenden la industria. Finalmente, está correcto decir que el universo fílmico ha crecido con la sociedad, concediéndole un lugar que siempre tendrá en la cima del gusto popular. El cine en tres dimensiones surgió en varios momentos de la historia, revive con nuevos estímulos visuales para competir con el pirateo de las películas y la pereza de muchos espectadores de acudir a las salas cinematográficas. Lo positivo es que se sigue investigando y aplicando nuevas técnicas digitales y en buenas manos cinematográficas pueden producirse magníficos productos. El cine en 3D abre nuevos caminos. Enrique Martínez, Salanova Sánchez, Cine y Educación, Julio del 2017. Cine y Educación, Julio del 2017.